La Banda en mi Rancho 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por acá solicitamos un tema que se llama Soy Todo Tuyo, un video que hicimos con nuestra gata amiga Noelia. Va para allá dice, ahora sí, ya no hice uno. Soy Todo Tuyo, un video que hicimos con nuestra gata amiga Noelia. Soy Todo Tuyo, un video que hicimos con nuestra gata amiga Noelia. Soy Todo Tuyo, un video que hicimos con nuestra gata amiga Noelia. A mi lado tú estás conmigo Me quiero, te amo, te adoro, te adoro Me gustas, me encantas, soy todo, todo Me gustas, me gustas, me gustas, soy todo Tuyo, un video que hicimos con nuestra gata amiga Noelia. Me gustas, me gustas, me gustas, soy todo Tuyo, un video que hicimos con nuestra gata amiga Noelia. Me gustas, me gustas, me gustas, soy todo Tuyo, un video que hicimos con nuestra gata amiga Noelia. Me gustas, me gustas, soy todo Tuyo, un video que hicimos con nuestra gata amiga Noelia. Que pasas, me gustas, me gustas, si quel high, me gustas, suelo, yo trabajo Nelito, claimé Noelia. Se cantan sin todo en todo Dulces, caricias, árbol, ejemplos Sin todo, oscuro y de cualquier amor ¡Soy! ¡Toditito! ¡Toditito estoy yo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!